Con la idea de hacer trascendentes las cosas más cotidianas de la vida, el cantautor mexicano Edgar Ozeransky lleva a Madrid dentro del marco del Festival Madrid Presenta su nuevo disco Una Mirada. El disco más reciente se llama Una Mirada, un disco producido entre México, Estados Unidos y Costa Rica. Que trata de plasmar el mundo más cercano que veo alrededor de mi familia, alrededor de mi casa. Una Mirada es una muestra de su ecléctica obra que ronda por el jazz, el blues, el bolero, el folclor, la trova, el ranchero y el pop con un toque muy personal. Mira, la música para mí tiene que ser libertad, por lo tanto ni la mía y yo creo que la de nadie deberíamos de encasillarla. El cantautor está preparando la siguiente edición del TrovaFest en Querétaro, que tendrá lugar los días 19-20 de noviembre para cantautores de toda Iberoamérica. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España. Notimex. 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 Gracias por ver el video.